Con la suspensión del fútbol colombiano y de todo tipo de actividades en las canchas de Medellín, los árbitros antioqueños se han visto afectados económicamente por la pausa en su actividad. Hacen un llamado a la calma, pues confían que pronto vuelva a las actividades normales como árbitros del fútbol local. Luis Snyder Mesa hace parte de los más de 3.000 árbitros en Colombia que generan ingresos por cada partido. Todos trabajamos por servicio prestado. Debido a este gran problema que tenemos del COVID, estamos pasando por una situación de pronto apretadita, pero vamos a tratar de salir adelante. Este representante del arbitraje antioqueño se suma a la defensa y prevención del coronavirus, así esto implique dejar de producir por un tiempo. En estos momentos no somos los árbitros, somos los ciudadanos que queremos poner un granito de arena a la construcción, de ayudar de que este país salga bien de todo este gran problema que tenemos no solamente como país, sino como mundo. Es un cambio de actividad, las canchas por el cuidado en casa. Yo hago tres partidos diarios porque yo arbitro con la mayoría de universidades, instituciones, entes gubernamentales de esta ciudad donde presto mis servicios como árbitro de fútbol y de fútbol sala. Los árbitros deben esperar, ver los campos de juego sin actividad, pero con la esperanza que el fútbol vuelva a los estadios.